Cuántas veces quise yo llorar, no he podido, no he podido Corazón, yo no sé lo que te han hecho, para que seas tan sufrido Corazón, yo no sé lo que te han hecho, para que seas tan sufrido Cuántas veces yo me desperté, soy yo santo, soy yo santo Porque el sueño y humilaba a mi madre, que a ella me estaba esperando Es por eso que mi canto tiene, me se aleja la tristeza Porque me vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta Porque me vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta Cuántas veces suelo yo pensar Que yo llevo un castigo, de querer y nunca poder llorar Como llora un resentido Quiero a Dios que pueda yo volver a mi rancho, a mis quejas Y poder decirle con emoción, me perdona mamá vieja Es por eso que mi canto tiene, me se aleja la tristeza Porque me vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta Porque me vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta